No necesariamente, como bien habéis subrayado en vuestro documento, no necesariamente hay que hablar de un control policial, porque por supuesto la seguridad depende mayoritariamente del nivel de inclusividad que la ciudad tiene. Por eso antes comentábamos, es un tema exactamente relacionado con el de la inclusión. Bueno, fundamentalmente quiero remarcar que no podemos hablar tanto de ciudad, cuanto de sensación que los ciudadanos tienen del espacio en el que viven. Algunos puntos que deberíamos remarcar, se repiten un poco, lo siento con el anterior tema, es cuánto importante sea y fundamental remarcar sobre el modelo de ciudad compacta, que garanticen usos mixtos a escala de barrio, porque no siempre la escala de la ciudad, de una metrópoli, depende, perdón, la viabilidad de una ciudad depende de su escala, por lo tanto una misma ciudad como la de Boston, de la cual hablábamos antes, se puede comparar a una escala más pequeña, justamente si tiene un modelo policéntrico basado sobre el barrio. Por lo tanto, es fundamental poder garantizar los servicios mixtos en los barrios y servicios de proximidad. Este tema de los servicios mixtos está, por supuesto, exactamente relacionado con la idea de proximidad y de los desplazamientos, que es uno de los puntos sobre los cuales también nosotros hacemos mucho hincapié, el 75% de los desplazamientos serán andando en transporte público. Hay un estudio muy importante, de los más interesantes con los que nos hemos enfrentado últimamente, que se llama Measuring Working, de un grupo de investigación de la Universidad de Surigo, que justamente se basa sobre la medición del nivel de felicidad del peatón según la distancia que recorre. Por supuesto, también depende de los espacios que recorren, por lo tanto, una estricta relación del espacio físico, que es, por supuesto, una responsabilidad que recae directamente sobre los arquitectos, el diseño de los espacios públicos, pero sí está demostrado con datos, no he tenido, la verdad, tiempo de aportarlos, pero si entráis a su web es muy interesante, de cómo aumenta el grado de felicidad en base al medio de transporte. Entonces, si garantizamos una ciudad compacta, policéntrica, con usos mixtos, bien distribuidos, que por lo tanto garantice una posibilidad de desplazarse de forma peatonal o en bicicleta, por supuesto, según el tamaño de la ciudad, es una garantía de poder aumentar también el nivel de vivibilidad de las ciudades. Otro factor muy importante que garantiza este sentimiento, porque al final tratamos de, hablamos de un sentimiento muy subjetivo, ¿no? El sentimiento de seguridad del ciudadano, mucho depende también de cómo él ve y vive la ciudad. Para garantizarlo, digamos, hay que reforzar mucho el sentido de comunidad. Hoy día, pues, hay un movimiento global que se llama, se define place making, que justamente trabaja sobre cómo transformar un espacio en un lugar, cómo hacer vivible lo que realmente es un simple espacio físico y transformarlo en un espacio, en un lugar. Que justamente la palabra lugar, hace poco hemos investigado, ha cambiado de significado en el diccionario del área de la academia y ha pasado de ser un espacio físico a un espacio físico ocupado por un individuo. Esto es importantísimo realmente, es uno de los objetivos realmente y está relacionado con la comunidad sobre la importancia de crear sentido de comunidad o de apartenencia. Porque si existe un sentimiento, bueno, no sé si en castellano, bueno, de apropiación, ¿no? Del espacio, hay un mayor también nivel de seguridad. Muy importante es también poder apoyar estas iniciativas de tipo bottom-up y poder apoyar también, fomentar, habría que fomentar mucho más desde las políticas municipales, el empoderamiento. La verdad que en Zaragoza hay muy buenos ejemplos, tenemos una ciudad que está abriendo el camino, pero a nivel, por ejemplo, nacional, tenemos muchos compañeros colectivos que están trabajando en caminos muy parecidos a los nuestros y hay muchos municipios donde no se facilitan estos caminos. Por ejemplo, el caso de Madrid, donde por lo general no se apoyan estos, que es fundamental. Porque cuando una iniciativa realmente nace de un colectivo, de una asociación vecinal, garantiza este sentimiento de comunidad y de pertenencia del cual hablábamos antes, que es fundamental para garantizar un nivel de seguridad. Otro factor muy importante es garantizar la accesibilidad a todos, por lo tanto, para reducir los factores de riesgo y de vulnerabilidad y para evitar que los individuos queden como desvinculados del grupo. Últimamente ha salido un estudio que habla de la diferencia que hay entre la integración y la inclusión. Tenemos un factor de exclusión, el factor de marginalidad, el factor de integración y el factor de inclusión. Hemos hablado antes del camino al cual hay que entender es el de la inclusión. Tiene que haber una total convivencia entre los grupos sociales justamente para reducir el nivel de riesgo y de vulnerabilidad. Otro factor que marcaba es el del comercio de proximidad. Bueno, según yo llago, será fundamental porque el comercio de barrio realmente ofrecen como estos ojos, decía ella, ahora no recuerdo exactamente la frase, los ojos que vigilan. El comercio de barrio, la escala de proximidad nos ofrecen también, o sea, garantizan realmente también como esta convivencia entre extraños, porque realmente son espacios donde incluso gente que no se conoce entre sí consigue crear nuevos pequeños grupos, nuevas pequeñas comunidades. Por lo tanto, también es importante garantizar, por ejemplo, a lo largo de los recorridos, esto va muy relacionado con el desplazamiento y de la escala de proximidad, garantizar a lo largo de estos recorridos, usos mixtos, pequeños comercios que puedan servir como espacios que acogen, digamos también a comunidades hechas en realidad de extraños. Gracias.